Han hecho falta dos años de espera y tres cartas pidiendo esta reunión y el balance es positivo. Me han descolocado de tal manera que si esto es verdad, merece la pena seguir defendiendo a los trabajadores. Las cosas han dado un vuelco, entendemos que la minería ahora mismo tiene más futuro, pero tenemos que ponernos a trabajar todos, así ha aceptado el secretario de Estado, para dar viabilidad a las empresas, para dar estabilidad, para que las empresas mineras puedan vender toda su producción corriente. Tras el encuentro parece que el secretario de Estado de Energía ya está convencido de que el carbón nacional debe estar en la dieta energética. Después de la última ola de frío se ha visto claramente que el carbón nacional es necesario, insustituible y además que modula los precios de la energía. Buenos ojos a otras propuestas como reactivar los proyectos alternativos en las cuencas, que las eléctricas compren de forma regular o que las empresas mineras no tengan que devolver las ayudas. Creemos que tiene que ser también años de futuro, no se va a acabar el 2018 si no queremos, y por tanto hay que trabajar por un posible acuerdo también que vaya más allá del 2019. Para pasar del dicho al hecho habrá otra reunión, previsiblemente antes de Semana Santa, para preparar la que retomará la comisión de seguimiento del acuerdo marco.